todo de blanco, engancha Garce, buena gambeta sigue Garce, centro de zurda, está el primero le pegó ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Santelmo, ni siquiera dos minutos de juego excelente maniobra, tocando, tocando rápido, centro magistral de Lucas Arce, de pierna zurda ante la atenta llegada del número nueve Guido de Alcazón frentazo al ángulo, nada pudo hacer Monchor, el arranque impone condiciones en la isla Santelmo uno, colegiales nada sigue de Alcazón con la pelota, le pasa ese arco tibiamente centro que viene para Alcun Faría para Faría esa pelota, puede estar el segundo sigue Faría, le pegó ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Santelmo, de Santelmo, de Santelmo en treinta y seis minutos el Kun Faría hace el número nueve, Guido de Alcazón hace todo bien puso la pausa en el momento justo, le dio un pase excelente para el número once que engancha, se acomoda y le pega con la R1 apretado, pegadito al lado del palo a colocar Santelmo, en la isla Maciel se hace fuerte se mete en el reducido dos, colegiales cero gol pero también en área para que Santelmo busque el tercero y lo liquida Zarco lo liquida Zarco, le pegó ¡Despío! ¡Gooooool! Farías ¡Gooooool! otra vez el goleador Luca Farías quedó en el borballón, el rebote en el área después del tiro de David Zarco nada pudo hacer Bongior metió la puntita y en seis minutos casi del complemento Santelmo le gana 3 a 0 a Colegiales y cierra una tarde brillante de fútbol en la isla Maciel Santelmo otra vez Farías tres Colegiales nada por el final Colegiales para levantar un poquito la temperatura en la isla Maciel gana 3 a 0 Santelmo 41 minutos le pegó Franco Tolosa ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Colegiales del número 9 de Franco Tolosa descuenta sobre el final del partido Santelmo ahora tres Colegiales uno